Hoy en nuestro segmento La Entrevista en Autoescáner nos acompaña Dante Sica, quien es el director de la consultora ABC.com. Sica, ¿cómo arrancó el año automotriz? Arrancó bien, yo diría que ya desde el último trimestre del año pasado venía repuntando en especial la producción por lo que fue la recuperación de la demanda brasilera y enero y febrero, bueno, este primer trimestre, como siempre en enero hay una fuerte, desde el punto de vista de los patentamientos, un fuerte incremento, las terminales ya están trabajando un ritmo muy similar al que estaban trabajando en el año 2011, hay un tema de paradas de planta por vacaciones, pero ya en el mes de marzo y de abril todas van a estar trabajando un ritmo bastante importante y da la sensación que este año la industria automotriz va a crecer inclusive por arriba de los valores que vimos en el año 2011. O sea, ¿cuáles serían esos valores? ¿Cuál sería el crecimiento que tuviste? Estamos hablando de producción, pero también de mercado. Si miramos producción, nuestros números son que vamos a crecer casi un 11% con respecto al año pasado y 11% vamos a estar en un nivel de producción cercano a las 845 mil unidades en producción. En el caso del mercado interno, el año pasado fue un año raro porque arrancó muy bien en el primer semestre y se quedó un poquito en el segundo de los patentamientos. Y hay un doble problema, hubo creo que algo de desaceleración de la demanda, la preocupación de la gente por los temas de empleo y un poco la inestabilidad macro, pero también hubo un problema de oferta porque hubo muchas terminales que por los problemas de aduana, hubo problemas de aduana con Brasil, restricciones que hubo a las importaciones y en especial los autos de extrazona, hubo muchas que no tenían oferta. Entonces eso también de alguna manera hizo que al final del periodo los patentamientos, 2012 casi eran un 2%. Nuestra estimación de este año es que los patentamientos pueden crecer entre un 3 a un 4% con respecto al año pasado y vamos a tener un valor, nosotros creemos aproximadamente de 830 mil, 840 mil autos también de patentamiento. O sea, una cifra por arriba de mercado de venta al público, de arriba de los 800 mil, el mercado estaría tranquilo. Es un mercado tranquilo. Yo creo que Argentina desde el punto de vista de patentamientos, por lo general cuando uno miraba el año 2001-2002 se pensaba que el tamaño del mercado eran 500 mil unidades. Hoy creo que lentamente Argentina avanza hacia un mercado de patentamientos que en los próximos 4 o 5 años va a estar alrededor del millón de unidades. Y después vamos a tener oscilaciones. Y se va a sostener, ese es el tema. Sí, sí, yo creo que sí, porque lo que pasó estos últimos 10 años no es solo que creció la economía, sino que mejoró mucho la distribución del ingreso. Y esto, si uno mira en el mercado laboral, tenemos un nivel de desempleo del 7%, pero si uno mira el mercado de los ingresos medios y medios altos, las desocupaciones del 4%, que es donde ha mejorado mucho lo que se denomina la clase media, que estaba muy golpeada hacia finales del año 2000 y que en estos últimos años se ha recuperado. Entonces la profundidad del mercado ha cambiado. Tenemos que pensar, insisto, yo creo que la dimensión del mercado en los próximos años va a acercarse al millón de unidades y después lo que tendremos es oscilaciones. Algún año estaremos un poco por debajo, algún año un poco por arriba. Ya no vamos a crecer a tasas de dos dígitos de patentamientos como fue el periodo 2003-2008, pero creo que el mercado tiende a, de alguna manera, a mesetarse y va a tener tasas de crecimiento que van a ir en función del crecimiento del producto. Dos, tres, cuatro, uno. Ahora, de todas maneras, Argentina sigue siendo dependiente de China en la soja y de Brasil en el sector automotriz. Sí, porque ahí es claro que... Si se vende soja, entran divisas. Entran divisas. Y si Brasil demanda autos, las fábricas producen. Sí, porque hay que tener en cuenta esto. Argentina tiene un modelo de producción que es distinto a la década del 90. Cuando uno miraba la década del 90 o lo que fue el nuevo acuerdo automotriz que se hizo en el Mercosur, las plataformas o los vehículos que se hacían en Argentina eran los mismos que se hacían en Brasil. Cuando uno mira hoy la plataforma productiva, hay nueve de once terminales que tienen vehículos exclusivos. O sea, solo se fabrican en Argentina y no se fabrican en Brasil. General Motors tiene todavía algunos vehículos compartidos como es el Corsa, pero con una diferencia de equipamiento. Y la otra firma es Fiat, que tiene el Palio y el Siena, que se fabrican tanto en Córdoba como que se fabrican en Brasil. El resto de las terminales tienen vehículos exclusivos, con lo cual la mirada o la inversión se realiza mirando al mercado regional. Y de la producción argentina, yo le diría casi un 55 o 60% según los años, se destina a la exportación. Y gran parte de esa exportación es a Brasil. La situación de las empresas importadoras de autos, ¿mejoró en los últimos tiempos? Yo diría que el problema de las empresas importadoras es que el gobierno les exige esta condición no escrita, que es por cada dólar que importan, tienen que exportar algo. Sí, el famoso uno a uno. Entonces, cuando se impuso esta norma, afectó muy fuertemente a la mayoría, a aquellos que tuvieron más rápidos reflejos o pudieron conseguir un producto para exportar, de alguna manera pudieron ganar porcentaje de mercado. Entonces, lo que ha pasado en los que son netamente importadores, es que su participación en el mercado no depende de las características de la demanda, ni de su mejor productividad, sino depende de una decisión estatal. Y de cuán rápido pudieron adaptarse a esta norma, yo le denomino no escrita, que es la famosa compensación. Si uno miraba el año pasado, la que peor le fue fue ABM, que fue la que más tardó en reaccionar. La que más rápido pudo reaccionar fue Audi, por su relación que tenían con Volkswagen y pudo compensar. Las coreanas se vieron bastante afectadas. Hoy por hoy, cuando uno mira, todas de alguna manera están empezando a tener programas de exportación y de a poco van recuperando sus niveles de producción. El gobierno eliminó hace poco tiempo las licencias no automáticas, pero tiene restricciones por otro lado también, o controles, digamos, de ingreso de mercadería por otro lado. Sí, a ver, la licencia no automática, desde que se pusieron las DJI, para que la gente entienda, son una especie de permiso previo de importación generalizado para todos los bienes. Desde que se puso ese permiso, la licencia no automática era redundante. La licencia no automática, que es un permiso de importación previo a la importación. Pero eso se hacía para productos seleccionados. El gobierno tenía 90 días, nunca podía prohibir la importación, pero tenía hasta 90 días para poder dar la autorización en la importación. Por lo general, siempre los plazos se alargaban y iban a 120, inclusive hasta 180 días. Hoy el gobierno, con esta autorización previa, que se hace vía la AFIP y la Secretaría de Comercio, no necesitaba las licencias. ¿Por qué el gobierno eliminó las licencias? Porque tiene un panel, o tiene un reclamo de los principales países centrales, Estados Unidos, Japón y Europa, con respecto a las restricciones, en la Organización Mundial de Comercio, con respecto a las restricciones. Argentina eliminó las licencias como una forma de atenuar el reclamo, pero lo que dijeron los países es, a ver... Pero la restricción sigue estando. Exacto, eliminan las licencias, pero sigue teniendo, esto que decíamos antes, el uno a uno de compensar por cada dólar que importo, tengo que exportar. No escrito. Exactamente. Y por otro lado, la declaración jurada anticipada de importaciones, funciona en los hechos como una licencia no automática. Entonces, miren, por más que las elimine, el control de mercado lo sigue teniendo el gobierno. ¿Argentina perdió competitividad automotriz en la producción? Sí, en los últimos años, con lo que ha sido la apreciación del tipo de cambio, hay que pensar que entre el 2008 al 2012, la tasa de devaluación estuvo por lo menos a la mitad de lo que fue la tasa de inflación real. Y esto ha hecho que las empresas exportadoras sufrieran una fuerte pérdida de competitividad, porque Argentina está teniendo una inflación en dólares interna de entre el 12 al 15%, con precios o una inflación a nivel mundial que se mueve por lo menos alrededor del 3%. Entonces, las empresas vienen paulatinamente perdiendo competitividad. ¿Cómo se nota esto? No solo en el sector automotriz, en el resto de las empresas exportadoras empiezan a perder mercados que habían ganado donde éramos competitivos y concentran sus exportaciones en mercados o donde tienen acuerdos, como es el caso de Brasil, o donde la moneda favorece, porque a lo mejor la moneda en un momento Brasil se apreciaba la moneda mucho más fuerte que la Argentina y eso de alguna manera generaba una ganancia de competitividad. ¿De qué manera se podría revertir esto? ¿Solamente con una devaluación? No, Argentina, la devaluación es un ingrediente más en un programa macroeconómico. Argentina este año va a devaluar el doble de lo que devaluó el año pasado, se está hablando un 22%. Ahora, el problema no es el tipo de cambio, el problema es la inflación. Entonces, mientras que el gobierno no reconozca que hay inflación y no tenga un programa macroeconómico consistente donde ataque las causas de la inflación y no los efectos de la inflación, vamos a seguir teniendo pérdida de competitividad. Fíjese que el gobierno, desde el año pasado, toda su política es contener los efectos de la inflación en los mercados y no detener los factores que generan inflación. Entonces, desde el año... ¿Qué son cuáles esos factores? Factores básicamente es, tenemos una regla fiscal, tenemos con un fuerte déficit fiscal que está siendo financiado, no con endeudamiento genuino, sino básicamente con emisión. Entonces, hoy hay un problema de expectativas disparadas y tenemos una fuerte emisión, hay más pesos de lo que la gente quiere. Entonces, hay algunos problemas de oferta, de que la oferta no reacciona, pero el gran causante hoy, si uno mira la inflación, está dada porque tenemos una regla monetaria. Estamos emitiendo una tasa del 40%, 35-40% y la evolución del PBI nominal es mucho más baja que eso. Entonces, hay pesos excedentes. Dos situaciones que se están dando en el mercado automotriz desde hace un tiempo. Las marcas dicen que sus precios, los precios de los autos 0 kilómetros puestos a la venta para el público, aumentan menos que la inflación. La pregunta que yo me hago es, y que le hago ustedes, ¿cómo hacen las empresas para durante tanto tiempo aumentar sus productos menos de lo que les es la inflación real en Argentina? Bueno, lo que están tratando, primero, una primera... ¿Cómo compensan? A ver, compensan, tratan de mejorar sus niveles de productividad y con pérdida de rentabilidad. No hay otra. Entonces, lo que tenemos es... Esto va a tener un límite. ¿Cuánto van a ser no rentables? Sí, sí. Lo que uno mira es, lo que tiene es, por un lado, una caída en la tasa de rentabilidad. Todos están tratando de mejorar sus niveles de competitividad, hacer más autos por hora, tratar de mejorar toda su estructura de costos, tratar de tener una, digamos, menos, lo que se llama desperdicio. O sea, tratar de contener y mejorar en todos los factores de productividad de la empresa. Después hay una pérdida de rentabilidad. Y parte también se trata de cubrir con un aumento de ventas. Entonces, la relación salario-auto, digamos, como el salario evolucionado, mucho más fuerte que el precio de los autos, hace que hoy necesitemos menos salarios para comprar un auto. Entonces, parte de la rentabilidad que se pierde por unidad vendida, se trata de conseguir aumentando el volumen de venta. El volumen de venta. Como para poder, por lo menos, mantener un valor absoluto de venta. Le hago la última. ¿Cuál es? ¿Quién gana comprando autos de alta gama al valor, con el dólar oficial? A ver, hoy tenemos un dólar oficial que está permitiendo por este tema de las compensaciones, poder vehículos de alta gama. Entonces uno dice, mire, con un dólar que está mucho, con esta brecha que hay con el dólar paralelo, hoy aquellos que tienen dólares, le conviene, que tienen ya dólares en su casa, le conviene vender los dólares en el mercado paralelo, hacerse de los pesos y comprar el vehículo de alta gama en pesos. ¿Por qué? Porque el vehículo de alta gama está con el valor del tipo de cambio oficial, más el arancel extrazona. Pero ese valor del dólar sigue siendo todavía muy bajo con respecto al tipo de cambio paralelo. Entonces, si un vehículo de alta gama sale 50 mil dólares, y lo multiplico por el tipo de cambio oficial, a lo mejor con 35 mil dólares, vendiéndolo en el mercado paralelo, me hago de los pesos necesarios. Entonces, ahí realmente, esta diversificación de tipos de cambio que se produjo a partir del control del precio, de alguna manera beneficia a aquellos que son, que ya tenían y habían atesorado dólares, porque les permite comprar un bien mucho más barato del valor real de ese bien. Muchas gracias Dante Sica, ya seguimos con más Autoscan.